Amigos se van a preguntar de la Juani maternidad, vean nada más esto Me convertí en la pájara Peggy amigos Pero cayó este pajarito Soy la mamá pájara para muchos Un saludo para todas las pajaritas Qué difícil, mamá pájara Les presento a la doctora Queen Mira amor, está comiendo amor Amigos míos, bienvenidos a una nueva Juani Mamá, no bueno, les voy a decir algo Va a ser una Juani, Juani maternidad esta, poquito Y también viene un Juani invento Que con ese Juani invento me voy a hacer millonario Aparte de ese invento creo que todos lo pueden hacer Lo vamos a hacer juntos para sacar cura un rato Amigos se van a preguntar de la Juani maternidad, vean nada más esto Es un pollito Así es, me convertí en la pájara Peggy amigos Resulta, los que no conocen la pájara Peggy Como yo soy del 93, a mí sí me tocó Con permiso, abra un paso a un anciano Es un personaje, es una pájara, una mamá pájara Porque lo que pasa que muchos, no sé si vieron mis historias de Instagram El día de ahora, llovió Entonces se soltó una granizada, una granizada de la verga Llegó el santa a la casa, llegó Le digo, voy a dejar los regalos Oye, pero el arbolito, ¿dónde está? Yo, eh viejo, viejo, cálmate, cálmate, estamos a junio Pena, le dije, ¿cómo está el pedo? Me tocó la puerta, el santa claus Andaba envergado porque me dijo Oye, ¿dónde está el pinche, el arbolito? Traigo los regalos y todo el pedo Y a él le digo Porque hay un chingo de frío, ¿no? Porque se lo voy a caer el tiento santa Y a Rodolfo el reheno, ¿qué le damos todo? Le tengo croqueta Y dije, pues, ¿cómo es croqueta? No, sí, sí, le dimos croqueta a los rehenos y todo Y pues se regresó Entonces Pegó una granizada de la verga Entonces yo para eso El neón lo moví para abajo de un árbol Para allá Entonces cuando lo moví abajo del árbol Por cierto, la granizada ya había pasado, eh Se merdió el carro Pero lo moví, dióquito Ya sabes, soy un pendejo No tengo pruebas, pero tampoco dudas Cuando puse el carro abajo Como vieron en las historias de mi Instagram Voy a tratar de poner aquí los clips Vine a acomodar el carro para que no caiga granizo Vean nada más el pajarito, amigos No, 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 se cayó Que no me vean, pobrecito, amigos Me voy a ir en verguiza Lo voy a intentar secar Voy a meter a la casa, mil gracias a Dios Acabo de venir a acomodar el carro para que no le pierda granizo Y cayó aquí el pajarito Ay, no, no Cayó un pajarito, pum, cayó a la verga Agarré y lo agarré Es una tortolita Que se la voy a enseñar en estos momentos No sé si es amigo o amiga, la verdad No, no, no soy veterinario Pero cayó este pajarito Y estaba súper mojado y todo Entonces, miren, como pueden ver A lo mejor es águila real o no sé O una tortolita, no sé O un gallo de pelea puede ser también Me lo traje a la casa Hice una encuesta que para ver si lo podía dejar otra vez en el nido Porque dicen que la mamá cuando los tocan ya no los tiene Y la madre Y pues dije, ni pedo Me lo traje para acá Y pues parece como que está medio grandecito Ya no le tardó mucho para volar Entonces le compramos ahí comida para los pajaritos Y le vamos a intentar de dar Y lo vamos a tener aquí con nosotros Ya cuando esté bien verga para volar Pues que se vaya, ¿no? Que se vaya viejo Pero pues que me mande un saludo o algo Para cuando pase por la casa volando Ese gato me rescato y la verdad Y todo mal Parece en la cabeza No me va a hacer más de perdida, ¿no? Pues amigos, eso les quería decir Yo sé que mucho les vale verdad Todo esto Y me dice Juanito, vamos a lo que vamos Y pero vamos a lo que vamos ya Entonces, me quería presentar al pajarito nada más Te los enseño Y para que vean que le compré comida Para que no me vayan a echar la bonu Y nada Que los animales se queden Yo pues aquí, miren Y luego me dicen muchos ¿Lo hubieras dejado ahí? Dicen La pájara baja por él Ah, seguramente la pájara lo agarra en el cuello Y lo vuelve a subir arriba Y ya está grande el pajarito No creí eso Entonces me lo traje para acá Entonces ya Sin muchas mamadas Pues soy la mamá pájara Para muchos Cada que le voy a dar comida Me voy a poner la peluca Me voy a poner unos huevos como chichis Para que acepte la comida Porque me tiene que ver como mujer Si no, no va a comer eso Le vamos a preparar la pastita A ver, come A ver Está rico Te la creíste, ¿no? Y le vamos a preparar la pastita Es mucho Vamos así poquito, mong Para que se botanee bien Miren ahí la pajarita Se supone que esto se va a hacer pastita Pero yo voy a hacer un desmadre No voy a hacer pastita Me espera la verga La licuadora, mire No creo Ahí está la pastita Vamos a ver si come solo Que yo no creo que vaya a comer solo Porque la pajarita llega Y... Pues ya está grande Llega ahí Ah, o sea que va la pet con la pajarita Y le compra Y le da cien tacitas Yo creo Yo creo, amor Que la vamos a tener que ver con la de esta Mira, lo vamos a hacer un poquito Más líquido Y le vamos a echar la jeringa A ver Ay Amigos, no estamos en un callejón Ni nada En un baldío Estamos en mi cuarto, eh Lo que pasa es que mi cuarto está grasiteado Eso explica muchas cosas Me hago algo, verga Enfermero, no? A ver Otra oportunidad Despacito Ay A ver Vamos a ir sacando de onda la verga ¿Por qué no comen croqueta los pájaros? A ver A ver Que lo van a pensar mal, eh Aquí viene A ver A ver Pásame el agua Tú sacando y vamos a la verga Oye, eso es caldo Eso no Es de cuenta que es caldito A ver Vamos a echar un poquito más No, no le dices más Le damos una porcentita La vas a tirar Una porcentita Es que yo no soy muy paciente Para esta chingadera Es difícil ser mamá pajar Un saludo para todas las pajaritas Que difícil ser mamá pajar, eh Me respeto Mira Y luego no chupa Esto no chupa Despacito Eh Despacito Se berrió la mano No sé Mira Ya pude Ahora sí Nadie me ayudó Ahora le vamos a dar comida Vamos a ver Si le podemos dar Me mandó a la verga Pero a ver A ver A ver Bueno pues si se va como que va volando A ver cuenta que tú mamá Como si fueran los gusanitos No Ok Le vamos a abrir el pico A huevo Tiene que comer Si no Si no Le voy a dar la verga A ver Ay pero como le va el pico Necesito ayuda Vamos abajo Vamos con los veterinarios Le voy a presentar el veterinario más culón de la casa Les presento a la doctora Queen Oye padre Ayúdame a darle comida Es que pero vamos a abrir el pico Y yo lo voy a tener Lo bien descubrí Gracias Güey si le va a abrir el pico La gente va a ser bien maldota No no es que la pajarita cuando llega Le abre el pico Oye pero lo estás haciendo No 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 Le está hasta gordo Para que hagan No no Mira tú le vas a Le vamos a poner Pidgey Pidgey O Pidgeotto O Pidgeotto Como no nos gustaba Pokémon A ver Espérate No tú abre el pico Yo le voy a meter la jeringa O no verga A mi se me hace que eres marica Pero y esto A ver Métale No pendejo Le abro el pico Y tú le metes la jeringa Pues se cierra pendejo Es por fuera La pajarita llega y le hace así A ver Poquito le abre el pico Ahí va A ver Pendejo Así 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 A ver Espérate 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 Así 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 Apúchale Ya Mira Mira Ah si comió amigo Si comió Otra vez Otra vez Otra vez Porque no se lo pones Pendejo Porque no se lo ponemos En el Wow En el techo Como en el techo Desde el techo Pendejo Ponte en el piso Idiota Ponte en el piso Otra poquito A ver Párate Aguanta Aguanta Mira Mira amor 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 Ya solita Amor Mira amor Ahí está Te voy a la escuela Muchas gracias Doctor Piyoto A ver Mira amigos Ya solito Mira Mira amor Está comiendo Amor Ah que chingón La neta Tienes todo mojado Al pajarito Amor Neta Como sabes Si no se le ve Amor si come solito Mira Mira wey Si come solito Juan Pero como sabes Que le gusta eso Mira wey Eh Porque en la bolsa Dice que son Vienen pajaritos Verga Vaya No encuentro fallas En su lógica Sabes que podemos hacer Padre Que sea la lechuza Como Harry Potter Verga Y mandamos Y que se nos cuelgue Aquí atrás Y todo Si verga Que se te cuelgue Y como la cosa Que traes colgada Viejo Que pedo Que pedo A ver Agarlo Agarlo Tu si quieres A ver Espérate Mira No Así wey La pajarita Siempre llega así Para arriba Verga No Espera 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 Espérate Espérate Poquita Ábrele Oye Hasta yo estoy así Mira No sale nada De poquitos No es caguama Pendejo Si no es de mucho Es un caguamón El pajarito parece Como que si vuela Como que si puede volar Poquito Lo voy a poner aquí Para que vean No está tan chiquito El pajarito Porque miren Miren Ah Estaba haciendo caquita Ah Es que hizo caquita Ah Ok Es que hizo popó Y quería bajarse Porque a mi no me hizo caquita O sea Se ve Se ve bien En lo que cabe Si se ve Si se ve bien El pajarito Entonces Yo creo Le calculo Que en unas dos semanas O una semana A lo mejor Ya puede volar Ahorita Le vamos a decir Nosotros le vamos a dejar El pajarito Amigos Ya llegamos al bandillo A mi cuarto Entonces Lo que vamos a hacer Le vamos a poner Esta cajita Al revés Le puse unos trapitos Y lo vamos a poner aquí Como veo que come solo Que no está muy chiquito Le vamos a dejar La comidita Aquí a lo mejor Y se la come Si no Mañana Le vamos a dar Más Como está muy chiquito Pienso que No ocupa mucho Entonces Hasta Nada Tienen que darle cariño Para que crezca Sería muy chingón Que van a ver Que se va a hacer Al momento de volar Grabar un clip Y ponerlo en el Instagram Porque no vamos a poder grabar mucho Porque lo vamos a soltar Y se va a ir Voy a dejar ese clip Se los prometo cuando huele Y lo voy a dejar en destacados Para que lo puedan ver Y va a ser lo del invento ahorita Que ese invento Lo vamos a hacer todos juntos Y se van a reír Un chingo Y lo van a poder usar En las pedas Entonces Pero lo voy a hacer En el próximo video Amigos Espero que les haya gustado El video Denle like Compartan Suscríbanse Y dejen en los comentarios Como le podemos poner El Pues como le podemos poner Al pajarito Sería muy chingón Que cada gente Que se encuentre Un animal En la calle Por ejemplo Un perrito Un gatito O algo así Y esto lo dejo Como que un poquito En conciencia Que pues si No sé Traes 10 pesos Que te están sobrando Y todos los que andan Afuera de los ojos Que les des un sobrecito Y que pues No te cuesta nada Hacer La buena voluntad Pues por los animales Entonces Amigos Hay que cuidar A los animales Y tratarlos con amor Porque si los animales No hay mundo Entonces Nos vemos en otra próxima Juani Discovery Channel